¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días, buenos días, domingo, domingo siempre de resurrección, domingo, donde hay que pasarlo bien, hay que tratar en lo posible de olvidar todo malestar, todo fastidio. Hoy día si puedes sal a correr, no te quedes en la cama tirado como todos los domingos mirando el cielo, renegando, peleando, no, salga, levántese, agarre su perrito, vamos, hágale cariño y salga a correr para que puedas sentir como se va todo lo malo. No dijes que el maligno te acostumbre a siempre estar tirado en una cama con la cama destendida, de repente descuidada, tienes que saber cómo limpiarte para que puedas purificar todo tu entorno, vamos, con fuerza, con fe, dale, sal a correr, bota todo lo malo, el sudar acompañado de tu mascota, de repente por ahí tienes un perrito, el gato no sale de la casa, ojo, el perrito ahí te acompaña, de repente es dentro de tu jardín, dentro de donde estés, haciendo deporte, que Dios y la Virgen te ilumine, para todos los que cumplen años hoy, que Dios y la Virgen me lo ilumine, que el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de ustedes, el que ama a Dios muere, el que camina con Dios siempre tiene una puerta de salida, reza que, haz oración, a Dios le agradan mucho los salmos, el salmo 91, el salmo 23, el salmo 23 es un tipo de oración de protección, de liberación contra todo lo malo, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar, por las aguas de descanso me conduce, es muy hermoso este salmo, el que por ahí esté delicado de salud, vamos, rézalo, salmo 23, vamos ahora sí rápidamente con los amigos de Aris, veamos, veamos Aris, sale la rueda del destino, esta rueda del destino siempre aparece cuando va a haber cambios, hoy día domingo tú dirás, pero hoy día es día de descanso, para el Señor también, sí, pero también vienen cambios muy grandes, pasada la día de la mañana es como que se vienen sorpresas, o algo imprevisto de un momento a otro, dos arcanos mayores, la suerte se desata, se viene mucha gloria divina, no solamente hoy día vas a descansar, muchos van a trabajar, autoservicios, van, la gente de los vigilantes, gasolinerías, todo, todo, la mayoría trabaja, muy poco descansa, pero aquí la suerte, los negocios, las angucherías, los restaurantes, mira la producción, también para los que estén viajando, porque veo mucha gente en el aeropuerto, mira ahí está, ahí está la carta del mundo y la carta de los cambios, mañana estás viajando, hoy día en la noche estás viajando, pero eso, ese viaje va a traer mucha luz, cosas que no pensaba se van a dar en ese viaje, al menos veo comenzando un día lunes con mucho poder, mucha gloria y mira para culminar, mira en tus manos y tu corona, bendito Dios, que así sea, profesional, trabajo, mejoras, viajes, aleluya, bendecidos, vamos con Tauro, Tauro, la sota de espadas, una mujer media celosa al costado, pero él no la mira, no, si se miran, pero una es celosa y el otro es ambicioso, una relación sentimental que se está dando, prácticamente es como una relación matrimonial por apariencia, no por amor, parece que te has condenado a vivir así y acá las copas hablan de reuniones, es necesario que llames un poco a la paz, la tranquilidad, Tauro, y las de oro, pero ninguno de los dos lo mira, qué pena, porque ella si mirara las de oro, indicaría que está con Dios y si él mirara las copas, diría que hay una pista de esperanza, pero solamente se miran como buenos comerciantes, unión, de repente puede ser que se vea entre comerciantes, o una sociedad o algo, para el lado laboral, eso no es un mal juego, al contrario es muy buen juego, pero para un matrimonio indica que están unidos más por el dinero que por el sentimiento, y como que uno de ustedes le da la espalda a Dios, ¿cuál de ustedes? Las mujeres sobre todo le dan la espalda a Dios, vamos con Géminis, Géminis la reina de oros, mirando al trabajo, hasta domingo, hasta domingo vas a trabajar, sales mirando con triunfo, con un as de oros en la mano, la corona bien puesta, como que puedes lograr dominar a tus contrarios y veo como que Dios va a limpiar, mira tu camino, mira tus lágrimas, mira tu cuerpo, tu salud, tus dos arcanos mayores, de salud, de bienestar, de paz, y sobre todo en el lado laboral, para mañana empezando, veo que tienes una reunión a partir de las 11 o el mediodía, esa reunión va a ser muy favorable a ti, también van a, como que algo que te acusaban se va a quitar, pero también en el lado sentimental, como que esta semana va a estar mucho más calmada, tus enemigos dejan de golpearte, y todo comienza a marchar más tranquilo, para los que estén hospitalizados, esta carta siempre indica salvación, y por último nos vamos con cáncer, 5 de copas, el 5 de espada, 5, 5, cuando sale el 5 de copas, dice, en una reunión habrán 5 enemigos acérrimos tuyos, hoy es una trampa en una reunión donde te van a citar el día de hoy, no, pero me ha citado mi cuñada con todo su familiar, no vayas, no, me ha citado un compañero para ir a una parrillada y voy a pasarlo de lo lindo, no vayas, porque veo acá una maldad muy grande nativo de cáncer, y cuando sale 5, 5 doblemente, a partir de las 5 tu vida corre peligro, pueden hacerte una mal, cuántas veces hemos visto que entran a los locales y te fulmina la punta de balazos estos extranjeros, entonces aquí cuidado porque está mirando claramente al 6 de oros, al dinero, al bolsillo, a una jugada y a robarte, así que no pases una mala, un mal día porque te estoy avisando, hoy día evita salir a la calle, te lo digo de antemano, bien amigos, ya regreso con Leo Virgo Libra y Scorpio.